...bar, restaurante, brasería, Nuria. Venga a disfrutar de su restaurante y patio andaluz... ...donde los primeros rayos de sol en la primavera... ...calientan la estancia y la vista se recrea y relaja... ...con las flores de mil colores... ...el olfato se impregna de fragancias naturales, culinarias y florales... ...lugar de encanto y encuentro entre amigos... ...donde el tiempo se detiene. En su restaurante bar, brasería... ...podrá disfrutar de una amplia carta típica andaluza... ...donde sus platos son elaborados... ...con productos ecológicos y naturales... ...con una relación calidad-precio estupenda. No te puedes olvidar de su parrilla... ...en ella podrás disfrutar de una amplia gama de carnes... ...con el rico sabor de las brasas. Menús del día de lunes a viernes por tan solo 8 euros... ...sábados y domingos 9 euros. Disfrute de sus días especiales... ...miércoles día de la ración... ...jueves día del pescaíto... ...viernes día de la tapa... ...sábados y domingos a la brasa. Realizan todo tipo de eventos... ...para reservas, llámelos o visítelos... ...en calle Cambrón de San Bartolomé, número 7... ...o a los teléfonos 95270-1381... ...y 661-364317, antequera. Tu madre, mis hermanas... ...miembro de mi familia... ...miembro de la familia franciscana... ...y demás congregaciones religiosas... ...sacerdotes que nos acompañen en este momento... ...miembro de la comunidad parroquial de El Salvador... ...en manos y hermanas todas... ...paz y bien. Hay palabras que se desgastan... ...por el tiempo de tanto usarla... ...otras nos pasan de moda... ...hay algunas que pierden su sentido... ...otras que son equivocas... ...por eso a veces no se sabe si se deben de emplear... ...en un determinado momento... ...sin embargo hay una palabra que siempre es actual... ...oportuna y necesaria... ...una palabra que debería estar siempre en nuestro corazón... ...y en nuestro hogar... ...una palabra que nunca deberíamos dejar... ...no deberíamos de cansarnos de repetirla... ...de usarla constantemente... ...una palabra que tendríamos que usar... ...muchas veces a lo largo del día... ...esa palabra, ya sabéis... ...imagináis... ...es la palabra gracias... ...estamos celebrando... ...la acción de gracias... ...por el cronomancio de la Eucaristía... ...los cristianos cuando queremos... ...dar la gracia con mayúscula... ...celebramos la Eucaristía... ...hace 20 años... ...en el mes de julio... ...no me acuerdo el día... ...el Padre Carlos... ...está querido por todos nosotros... ...el Padre Juan Jesús... ...está con nosotros aquí... ...y yo... ...fuimos destilados a esta comunidad de Andalucera... ...el Padre Carlos la enfermó al poco tiempo... ...ya no está entre nosotros... ...está en el cielo... ...el Padre Juan Jesús... ...después de estar aquí durante 9 años... ...fue hecho provincial... ...en la Semilla... ...yo he estado aquí durante estos últimos 20 años... ...y aquí he perdido... ...todo mi ministerio secretarial... ...pues al año corto de estar aquí... ...el 20 de marzo... ...de 1995... ...de la autoridad de Soto... ...obispo de Málaga... ...me ordenó en Málaga... ...la palabra de Dios... ...no puede ser manipulada... ...cuando se eligen los textos... ...porque yo he elegido estos... ...se hacen para que digan... ...no se hacen para que digan... ...lo que uno quiere... ...sino que son palabras... ...con las que te identifican... ...y que en algún momento de tu vida... ...las has hecho tuyas... ...estas palabras que he elegido... ...para esta celebración... ...me han llegado siempre... ...a lo más profundo... ...y he querido pensar... ...que Dios... ...la ha pronunciado también... ...la ha pronunciado también... ...para aquí... ...hemos leído en la primera lectura... ...la vocación de Jeremías... ...este mes... ...nos llena de amor y agradecimiento... ...pensar que Dios... ...nos pensó... ...me pensó... ...antes de la creación... ...del mundo... ...que me ha acompañado... ...y nos acompaña... ...en todos los momentos... ...de nuestra vida... ...y nos conduce... ...me conduce a un destino... ...murioso... ...y lo mismo ocurre... ...con cada uno... ...ser consciente de esto... ...es el camino... ...de la felicidad... ...y yo... ...de niño... ...he sentido... ...esa protección... ...y esa presencia amorosa... ...y esto ha hecho... ...que sea... ...muy feliz... ...hoy dio la gracia... ...se dio... ...con mi vocación... ...a la vida... ...de hermano menor... ...capuchino... ...y por el ministerio... ...sacerdotal... ...el Señor... ...nos ha elegido... ...ante de la creación... ...del mundo... ...por amor... ...para que seamos... ...testigos de su amor... ...en medio del mundo... ...con el Salmo 138... ...que hemos recitado... ...quiero dar gloria... ...y alabar... ...a aquel... ...en quien está puesto... ...de sitio... ...de amor... ...y de misericordia... ...la primera vida... ...de Celano... ...se dice que no se ve... ...la lectura... ...el buena lectura... ...que no es palabra de Dios... ...el contexto de la palabra... ...no me he atrevido a ello... ...el título... ...de esta parte... ...es... ...compasión... ...de nuestro Padre... ...a San Francisco... ...con los otros pobres... ...no dice... ...con los pobres... ...es importante... ...tengamos en cuenta... ...el tema aquí... ...sino... ...con los otros pobres... ...con los demás pobres... ...el matí es importante... ...pues Francisco... ...señendo fielmente... ...a que se debajó... ...y se hizo pobre... ...fue realmente pobre... ...muchas veces... ...cuando hablamos de desigualdades... ...y la pobreza de tantas personas... ...creemos que el camino... ...para superarla... ...es producir más... ...consumir más... ...tener más... ...así hemos estado siempre... ...y lo seguimos haciendo... ...y las diferencias... ...son cada vez mayores... ...el camino... ...lo entiendo yo... ...y lo entiende el cristiano... ...a la inversa... ...ser más pobre... ...pues nuestro Señor Jesucristo... ...se hizo pobre... ...para enriquecer... ...el problema... ...de la pobreza... ...y del sufrimiento... ...de tantos millones... ...de personas... ...es un encanto... ...sigue siendo... ...una injusticia... ...como seguidor de Jesús... ...al estilo de San Francisco... ...no hay otro camino... ...que ser pobre... ...pero como he dicho... ...esto para mí... ...es un deseo... ...que si no he sido capaz... ...de vivirlo... ...yo doy gracias a Dios... ...porque todavía... ...me preocupa... ...y cuestiona mi vida... ...diariamente... ...como hemos usado... ...en el Evangelio... ...a mí y a mi madre... ...que también... ...se llama María... ...como la Virgen... ...y mis hermanas... ...las conocéis todos... ...en estos veinte años... ...que llevo en Antequera... ...he tenido dos citas... ...evangélicas... ...muy presentes... ...y que me sigue... ...preocupando... ...la primera... ...la que hemos escuchado... ...el Evangelio... ...y que es... ...un dicho popular... ...nadie profeta... ...en su tierra... ...yo... ...por supuesto... ...no me considero... ...un profeta... ...y entonces... ...nado de suprimir... ...este pasaje... ...utilando el mundo... ...precisamente... ...porque me ocurre... ...lo contrario que a Jesús... ...yo soy muy querido... ...en mi tierra... ...hasta el punto... ...de que esto me preocupa... ...en mi ciudad... ...me siento totalmente... ...reconocido... ...y querido... ...amboleado... ...y valorado... ...y ha dicho... ...me preocupa... ...la otra cita es... ...cuando todo el mundo... ...hable bien de vosotros... ...hay cuando todo el mundo... ...hable bien de vosotros... ...también hablan bien... ...de los falsos profetas... ...otra cita que me preocupa... ...también Marta... ...de mí... ...habláis... ...demasiado bien... ...pero me consuela... ...lo que le dijo... ...el del Cámara... ...Teresa de Calcuta... ...o Teresa de Calcuta... ...a él del Cámara... ...a estos gozados... ...de nuestro tiempo... ...les preocupaba... ...la alabanza... ...que recibían de la gente... ...y uno le dijo al otro... ...no se preocupe su calidad... ...cuando Jesús... ...el Hidro en Jerusalén... ...el bonequillo... ...al bonequillo... ...también lo ha acabado... ...todo lo bueno... ...es obra de Dios... ...y como dice nuestro Padre San Francisco... ...al hombre sólo le corresponde el pecado... ...y aquel que quiera... ...que encuentre algo bueno... ...es un ladrón... ...porque es obra de Dios... ...no le perdone... ...pero la importancia de todo esto... ...es lo que he dicho al principio... ...estamos aquí... ...para dar gracias a Dios... ...y primero Dios... ...quiero dar la gracia... ...por todos vosotros... ...si algo bueno el Señor... ...ha hecho por mí... ...por mi medio... ...es obra de Dios... ...y gracias a vosotros... ...yo me gustaría... ...hablar de... ...cada uno de vosotros... ...porque todos los que estén aquí... ...todo quiero y me queréis... ...todo conozco... ...y hemos compartido estos 20 años... ...pero claro... ...la memoria... ...la patante... ...verdad... ...pero bueno... ...Dios sabe... ...verdad... ...lo importante es lo que Dios sabe... ...hablando de las cosas... ...dios lo sabe... ...verdad... ...y eso es lo importante... ...Dios sabe... ...la parte... ...que habéis puesto... ...en mi corazón... ...durante estos 20 años... ...el apoyo incondicional... ...la ayuda... ...prestada... ...el cariño... ...yo creo que el problema... ...que la clave de todo... ...verdad... ...tiene pregunta cualquiera... ...no sé... ...cuál es la clave... ...de la vida... ...verdad... ...de la relación... ...con los demás... ...del ministerio... ...se ha de rotar... ...como religioso... ...como persona... ...y la clave es... ...querer a las personas... ...querernos... ...no hay otro... ...si no queremos... ...todo demás funciona... ...los proyectos parroquiales... ...todas las cosas... ...que hacen muchas locuras... ...¿verdad... ...y los religiosos... ...todo esto... ...se resume... ...lo que es... ...amar... ...amir a lo que quieran... ...es decir... ...por lo tanto... ...la clave está... ...en que nos queramos... ...verdad... ...y yo ya os digo... ...y en el citar... ...estado la cinta... ...que ya digo... ...me preocupa... ...me sigue preocupando... ...pero todavía... ...queda vida por delante... ...y yo... ...y entra esa parte... ...también de Cruz... ...que es la que me está guardando... ...verdad... ...aquí entre vosotros... ...me he sentido... ...queridísimo... ...no querido... ...sino muy querido... ...apoyado... ...valorado... ...y todo lo que se diga... ...ya digo que... ...me preocupa... ...pero os lo agradezco... ...verdad... ...que el Señor... ...nos parte... ...es solamente deciros... ...que comienza la canción... ...y se me voy... ...pero no me ausento... ...verdad... ...mi corazón se queda... ...aquí entre vosotros... ...me tenéis en Córdoba... ...en Córdoba... ...en la plaza de Capuchino... ...donde está el grito... ...de los farrones... ...tenéis todos vosotros... ...vuestra casa... ...y cada vez que alguno de vosotros... ...llegue al convento... ...y obvea... ...me dará una gran alegría... ...compartirá con vosotros... ...la mesa... ...verdad... ...cuando que se finca... ...pucino... ...como hacemos habitualmente... ...es decir... ...para mí será... ...un motivo de imensa alegría... ...recibir a cualquiera de vosotros... ...con usted... ...en Córdoba... ...y también sabéis... ...que... ...Córdoba está... ...a... ...veinticinco... ...treinta minutos de tren... ...está en el campo... ...después... ...se ha tenido... ...verdad... ...quualquier necesidad... ...cualquier cosa necesite a mí... ...pues... ...te digo... ...me teníamos la disposición... ...que Dios... ...moval. ... ...